Método para acabar con las moscas que no se te peguen en tu planta uso folay, folay pero lo uso en polvo luego lo disuelvo con mi bomba, con agua para que? para que al tiempo de que yo se lo aplique a las coronas de cristo quede una película quede una película en el tallo y así pasan varios días a que venga la mosca como por ese problema tenemos con la mosca negra la araña roja hay un tipo de gusano, las larvas tenemos este problema por el suelo, la humedad que hay en el estado de Tabasco entonces por ser tabasqueño no tenemos muchas plagas entonces yo no importa cuanto le pongan de folay no les pasa nada a sus plantas no les hace nada yo se lo he hecho bueno ahorita ya no me queda mucho ya hice ya va mi tercera bomba entonces no le va mas echar mucho para que vean nada mas como lo aplique no voy a hacer mucho porque ya no voy a fumigar mas ya fumigue entonces pues tenemos aquí la la forma de como lo hago y luego lo cierro pero como esta en polvo pues lo agito como soy un buen tabasqueño pues como si yo estuviera moviendo el pozo pues ya hay que los tabasqueños pues viven pozo para que se disuelva el polvo entonces pues ya tenemos ahorita nuestra bomba vamos a dejar la pistala perfecto vamos a buscar una planta que que estén un poco dañadas aquí encontramos una que está un poco dañada si ustedes observan las hojas nunca se las quitamos nosotros mismos proliferamos a que las hojas se peguen cuando caigan y hayas en nido los esta no me deja no me deja este animalito quítate 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 se nos peguen se nos peguen miren como están las plagas si ustedes ponen a ver porque porque nosotros nunca le quitamos las hojas ahí se las dejamos miren entonces aquí se pegan las moscas se pegan las arañas rojas que es que a veces como si no la pulgón como a veces no la conocemos no la miramos no sabemos que está ahí entonces pues es lo que yo hago porque no le puedo quitar toda entonces si se dan cuenta a ver cómo está pegada las hojas hace un tipo de tierra pegada pero es las hojas donde se pudren y quedan ahí pegadas entonces lo que yo hago le aplico el folen líquido con mi bomba miren aquí aquí va una plaga huyendo posible porque anda muy rápido lo que esto se me perdió porque son más astutas que uno se perdió porque son muy astutas aunque están pequeñas mira otra plaga otra araña roja entonces pues ya le aplicamos el folen y ellos harán todo el trabajo y cubriremos nuestras plantas las tendremos unos mucho tiempo de que ya no se pegan las plagas la araña roja así está muy contaminadita pero con eso pues ya ya le hicimos un buen favor a nuestra planta entonces así les aplico yo al tallo al tallo todo el tallo se lo bañan porque no puedo cuidar tanta y no puedo ver cuál es la que está afectada si me pongo a realizar una por una me voy a acabar hoy entonces así se las aplico y como el folen es algo fuerte en olor no hace tampoco que se pegue en las las moscas entonces nosotros nosotros mismos floriferamos a que se nos llegue porque no le quitamos las hojas podridas ahí las dejamos entonces ellas mismas hacen nido donde ya se murió las hojas hacen el nido y las flores entonces ellas mismas hacen el nido ese es mi método que yo uso para que no me la maten la la mosca porque la mosca aquí es la donde más plagas le salen donde más nos ataca en el estado tabasco las plagas pues igual la ocupo a veces para otro tipo de plantas se le echo a las acuáticas en las hojas las orquídeas entonces para eso las uso para las hormigas plantas que contaminan mucho pues por ahí tenemos a nuestro amigo el jardinero igual no le gusta salir en cámara pero ya ya se fue pues aquí como la tierra es buena pues las plantas se dan muy grandes muy hermosas aquí estamos bendecidos por la madre naturaleza con este pequeño lugarcito pues pues a veces saco algunas plantas nuevas de semillas pero pues por ahora ya no quiero tener más corona pues ya se me llenó mucho de de coronas nuevas y pues no hay lugares ya para colocar tantas tantas plantas ya tengo lleno todo mi terreno de plantitas tengo una selva aquí aquí mi propiedad llena de cosas llena de objetos pues estamos bendecidos con la madre tierra del estado de Tabasco que todo lo que ponemos pues todo se nos da gracias a Dios de ese lado tenemos el privilegio de de sacar nuevas plantas nuevas especies nuevos colorcitos que se nos van dando eh por la polonización de manual y la polonización de de animales de de animales y pues estamos bendecidos con las con las plantitas con los hasta poquito tenemos nuestros peces pues espero que les haya gustado este video y luego estaremos subiendo en el mismo canal a veces si buscan ahí Evia y los pantanos pues por ahí hay un canal que subimos de diferentes cosas plantas y lugares donde está el estado donde nosotros somos nativos bueno les pido de de ustedes y gracias por la atención que nos dieron y aquí en mi pequeño jardín o mi pequeña selva llena de vegetación árboles plantas de de tipo de aquí donde tenemos nuestro hermoso jardín espero lo disfruten y y busquen el canal para que yo les suba más contenido porque si lo veo una dos tres personas pues ya no puedo subir más contenido de cuidado de las flores sembrado de flores tipo de flores de flores de flores de flores de